Brutal 2021 Científicos proponen crear una colonia humana en el planeta enano Ceres Ceres es un planeta enano y el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides Región del sistema solar que se encuentra entre Marte y Júpiter El tamaño de Ceres es de aproximadamente 945 kilómetros Para que te des una idea, nuestro planeta, la Tierra, tiene 13 veces más el tamaño de Ceres Ahora bien, un grupo de científicos finlandeses acaban de proponer crear una colonia humana permanente en la órbita de Ceres Asegurando que es uno de los mejores lugares del sistema solar para que el ser humano habite Incluso, según el equipo de científicos, la colonia podría construirse ocupando materiales de Ceres ¿Pero qué tiene de especial ese lugar? Bueno, para los científicos, Ceres es privilegiado y es que cuenta con nitrógeno Un elemento esencial para la creación de una atmósfera similar a la de la Tierra Además, creen que ahí se puede crear un medio ambiente que podría ser incluso mejor que nuestro planeta Pues ahí no habría condiciones climáticas adversas ni desastres naturales Además, había mucho espacio para poder crecer ¿Pero cómo hacer esa colonia? El proyecto detalla que la colonia estaría construida sobre un gigantesco disco de 10 kilómetros Que a su vez estaría conformada por pequeñas estructuras cilíndricas conectadas entre sí de manera magnética Además, la interconexión magnética permitiría a la estación espacial contar con una gravedad similar a la de la Tierra Ahora bien, los materiales para construir la futurística estación espacial serían trasladados desde Ceres A través de un mecanismo realmente increíble Un elevador espacial con un monumental cable de 1024 kilómetros de largo Gracias a la baja gravedad y su rápida rotación, el ascensor en Ceres sería algo factible ¿Pero qué pasaría con la radiación espacial y la amenaza de impactos de meteoritos? Bueno, los científicos han considerado también esas amenazas Proponen un conjunto de espejos cilíndricos masivos que podrían hacer una doble función Ya que por una parte recolectarían la luz solar y la pasarían a la colonia y bloquearían a la vez los meteoroides Los científicos finlandeses están seguros que cada vez estamos más cerca de construir nuevas colonias para los seres humanos Esto fuera de la Tierra Y por eso proponen que Ceres es el mejor lugar Ese planeta enano que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marta y Júpiter Y ahí crear un megasatélite, el cual orbita el planeta enano Que tenga la capacidad de imitar la gravedad y la atmósfera de la Tierra Que todos los materiales para construir ese megasatélite sean sacados de Ceres Y lo mejor de todo es que ese asentamiento sirva también como trampolín Para llegar a otros tramos del sistema solar Sí, esa colonia sería simplemente un trampolín para alcanzar los confines del sistema solar E incluso ir mucho más allá Y es que para ellos el ser humano está a punto de crear otras colonias más allá de la Tierra Y por eso hay que encontrar el mejor lugar El cual según sus investigaciones es Ceres Un planeta enano que ni siquiera la mayoría de personas había escuchado en su vida Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué opinas Ahora suscríbete a este canal Tu Cosmópolis Tanto en YouTube como en Facebook Eso te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis Y también síguenos en nuestro nuevo canal Tu Cosmópolis 2 Te dejo el link en la descripción Tu Cosmópolis 2 Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Chau